Música Les presento Finca Las Nubes, propiedad de José Luis Muñé. Su nombre hace referencia justamente a que está a 1850 metros sobre el nivel del mar y su cercanía con Las Nubes. En este caso vamos a presentar un Malbec. Es un Malbec con un leve contacto con roble, cuatro meses de roble francés. En vista bien típico del Malbec, es violeta bastante intenso, en nariz, sumamente frutal, predominando la ciruela, la ciruela fresca. Y en boca, es un vino sumamente fresco, fácil de tomar. Es un vino más bien joven y equilibrado. No dejes de probar este Malbec salteño.